Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto, soy Angeli. ¿Qué tal? ¿Cómo te enteraste de la estética en casa? Sí, por una amiga. Ah, qué bien. Yo te agente para el día. Ya son las 9 y media, ya es tardísimo. Tú venías por lo que es un masaje de pies, ¿verdad? Claudia, sí te tengo agitada acá, pero no tengo exactamente tu número de teléfono porque llamaste de fijo. Si me lo das, por favor. Muy bien. Tu dirección, o mejor dicho, tu correo electrónico, para hacerte llegar las novedades que siempre hay, descuentos, vales, que acá tenemos siempre acá la estética en casa. Sí. Bueno, eso es todo por el momento. Después tengo un montón de más cositas. Bueno, ya una vez empezamos, en esta toallita, vas a poner tus piecitos acá, directo hacia mí, a mis rodillas. No te preocupes, no te preocupes que tengo fuerza. Sí, en las manos, bastante fuerza. Para hacer los masajes. Sí. Bueno, vamos a iniciar con tu vasaje. Voy a utilizar estas. Esta es una fórmula que es para pies. Se llama Isana. Este es el talco. Esto vamos a usarlo para desinfectar cualquier honguito que haya en tu piecito. Y esto es al final. ¿Sí? Ok. Voy a utilizar este. Se llama, bueno. Y así gusta tú, pues te lo puedes llevar. Es para los pies. Este es la piedra pomes. Este es para raspar. Pero antes te voy a hacer un lijado de pies. Que es con esta. Es nueva. Totalmente nueva. Esto te lo llevas tú después. Sí. A ver, vamos empezando. Porque pie. Una ligera. Ligero. Ligero este. Trastadito de pie. Para que se vayan todas las cordosidades que haya. Por a ver. Acá veo que tienes callito. Sí. Jualetes. No. Pero callito, sí. Bueno, casi es lo mismo. Sí. Dime. Pregúntame todo lo que quieras. Sí. Hace frío, ¿verdad? Entonces, lo que es. Es que el clima ya cambió. Y a la gente le está adectando bastante. ¿De hecho? Ahora sí. Vamos a hacer. Un ligero raspado con esto. A sacar. Al mejor dicho. Las células muertas de tu pie. Que ya. La ligé. Porque esa es una liga de pie. Tu otro pie. Muy bien. Ahora vamos a tensar la piedra. Para finalizar con. El lijamiento de tus piecitos. Para sacar todas las células muertas. Que hay en tu piecito. Sí. Acá hay bastante huella. Porque. Estamos por la vía expresa. Sí. En tu otro pie. Sí. Sí, dime. Ah. ¿Te quieres hacer peinado? Hoy día. Que ya es un poco tarde. Ah. Para pasado mañana. Muy bien. Sí, lo haremos. Claro que sí. Te voy a agendar de una vez. Para no olvidar. Porque eso me olvidó. Sí. Muy bien. Ya terminamos con tu lijamiento de piecitos. Y sacándote todas las células muertas. Ahora lo que voy a echar es esto. Que es. Para desinfectar cualquier cosita que haya. En tu piecito. Ya sea ojos. Todo ese tipo de cositas. Te va a caer súper bien. Sí. En tu pie. En tu pie. Derecho. En tu pie izquierdo. Muy bien. Bueno. Ahora. Vamos a autorizar la crema. Que es para que es. Un piecito. Déjame sacar el ladillo. Voy a ponerlo por acá. Esta cremita es muy buena. Y sobre todo. Muy bondadosa. Los nutrientes. Son humectantes. Humectantes. Hidratantes. Te deja el pie como un bebé. Como el de un bebé. A ver. Un piecito. Te voy a hacer un poquito. Acerle a Lucía. ¿Es así? Sí. Sí. Está bien durito. Pero con esta crema. Se va a blanar todas las. Durezas que tengas en tu piecito. No te preocupes. Así va a ser. Muy bien. ¿Cómo? Ah. Claro. Perdón. Uy. Pasó una moto. Un poquito más. Sí. Para tu piecito izquierdo. Muy bien. Relájate tú. Cierra tus ojitos. Y goza del placer que brinda este masaje de replorucía podal. Sí. Pues bueno. Yo quisiera que me haga uno. Sí. Pero no hay quien. Porque yo soy la que hace todo. Un piecito. Un piecito es pequeño. Yo también tengo el pie pequeño. Soy 37. 36 y medio. 36 y medio. Sí. Así es. Muy bien. En tu otro piecito. Pasajeamos hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Primero así. Y luego. Reflorocía podal. Sí. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Valga la redundancia. Sí. Acá en los vecinos tiene muchos perritos y gatitos. Pajaritos de todo. Sí. ¿Qué se le hace? Por los piedras. A ver. Un piecito. Muy bien. Ahí estamos progresando. Cada vez tu pie se va poniendo más y más suave. Esta crema es maravillosa. Hasta para la cara. Sí. Es multiusos. Para el cuerpo. Para los pies. Las manos. Para el rostro creo que no. Pero me gustaría que si fuera. Porque es muy buena. Súper suave. Te deja las manos también. Yo que ahorita estoy haciendo la reflorocía podal. Te la deja. Súper suave. Como pie de bebé. Sí. 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 Sí, linda. Vamos a limpiar de los piecitos. Sí. De la crema. Sí. 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 Muy bien. Este piecito. Este otro piecito. Sí. 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 ¿Te sientes bien? Sí. 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 Esa es la intención. De relajarte. Y que te relajes. Y estés súper, súper relajada. Lista para que te vayas a dormir. Sí. Ahora te voy a echar, tengo estos dos talquitos, pero te voy a echar, me parece que te voy a echar este, sí. Es nuevo. Como tú ves, recién lo voy a abrir. Y te voy a echar unos piecitos, sí. Bien, 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 bien. Voy a poner un poquito acá la mano. Sí. Para echar el tesoro de pies. Para que tus piecitos vuelan riquísimo. Sí. Parece que estamos fumando, ¿no? Pero no. Peseca de nieve. Es el talco. Para finalizar tu piecito. Muy bien. Listo. Puedes ponerte tu calzado. Sí, ya terminamos. Puedes ponerte tu calzado.